Tras semanas de polémica por el futuro de la inoculación contra el coronavirus, el gobierno nacional hizo el anuncio más esperado de la pandemia. Confirmó que las jornadas de vacunación contra el virus iniciarán el 20 de febrero. Hemos también llegado a la decisión que la vacunación masiva en Colombia empezará el 20 de febrero. Estas semanas previas al 20 de febrero serán las semanas donde estaremos enviando comunicación efectiva, donde estaremos haciendo pedagogía, donde estaremos haciendo campañas, donde tendremos toda la logística dispuesta con las redes de salud locales, donde trabajaremos también con las EPS, con las IPS. El anuncio lo dio a conocer durante su programa de televisión diario, donde también informó que ya está listo el decreto que enmarca el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Allí están definidos los lineamientos para garantizar la inmunización contra el COVID-19. Hay un decreto que delante de todo el pueblo colombiano, frente a sus ojos, lo vamos a firmar acá, desde Coveñas. Este decreto que firmo en este instante es el que le da el alcance y el marco normativo al Plan Nacional de Vacunación. Este decreto será numerado en las próximas horas y será puesto a disposición del análisis, la lectura y el escrutinio de todo el pueblo colombiano. Durante el anuncio del inicio de la vacunación, también se confirmó el cierre de negociaciones con dos farmacéuticas para adquirir nuevas dosis contra coronavirus, que contemplan la inoculación del 70% de la población, es decir, 35 millones de colombianos. Hemos visto en el mundo países que han tomado la decisión y la respetamos de empezar ciclos de vacunación sin tener garantizada la continuidad con unos cronogramas. Nosotros tomamos la decisión como está prevista en el Plan Nacional de Vacunación que lo importante es empezar con sostenibilidad en el tiempo y garantizar los cronogramas. Según el Ministerio de Salud, con las negociaciones cerradas y el inicio de las jornadas de vacunación, están las condiciones para completar el 100% del plan de inmunización en 2021.